Seguiremos hablando un poco de lo que fue la relación del Partido Justicialista, esta lista de unidad que se armó, que algunos criticaron, incluso del Frente para el Victorio Duro, como Ferrares y el Intendente Avellaneda han criticado, pero creo que el esfuerzo por lograr una lista de unidad fue casi titánico, tratar de meter a todos los sectores en el medio, y uno de los grandes articuladores de esta lista de unidad fue Fernando Espinosa, el ex Intendente de La Matanza, uno de los hombres fuertes del Partido Justicialista y una de las personas que más ha influido para tratar de lograr la unidad. Lo tenemos en línea a Fernando. Fernando, buenos días. Mario Baudri, te saluda de la tecla en vivo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días para vos y para todos ahí en el piso y para toda la gran audiencia. Un gusto. Fernando, contanos cómo lograron hacer esta lista de unidad y todos los sectores que quedaron incorporados, ¿no? Sí. La verdad que, como vos bien dijiste, me parece que hace muchísimo tiempo, te diría desde la última lista que armó en vida Néstor Kirchner o que coordinó en vida Néstor Kirchner, se hace un Consejo Nacional, o una lista del Consejo Nacional, mejor dicho, con la mayoría absoluta de la representatividad territorial de todos los sectores de la Argentina. Una lista con la mayoría absoluta de los gobernadores peronistas, con la mayoría absoluta de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, con el movimiento obrero, con representantes de la juventud y de la rama femenina. O sea, hereditar ese partido justicialista que contiene a los distintos sectores con nuestros distintos matices, por supuesto, pero también lleva adelante una gran importancia en los lugares de los nuevos dirigentes. Seguro. Un gran trabajamiento generacional como marca nuestra historia. Tal es así que tenemos a un intendente de los nuevos intendentes, como es Leo Nardini, Leo Nardini, de Argentina, en una vicepresidencia, en los primeros cuatro lugares, cinco lugares de la lista, y también tenemos intendenta, como en este caso, como nuestra querida intendenta de la Matanza, Verónica Magario, ocupando lugares preponderantes dentro de la lista. Y esto tiene que ver con un nuevo justicialismo, una nueva etapa del peronismo, con un peronismo que esté a la altura de las circunstancias, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en la Argentina, con un presidente como Mauricio Macri, que en estos 120 días de gobierno generó medidas políticas y económicas que lo único que hacen es beneficiar día a día a los sectores más ricos de la Argentina y perjudicar día a día a la clase media, a los trabajadores, a los jubilados y a la juventud. Seguro. Fernando, dentro de los avales que tiene la lista, tengo entendido que tienen 20 de los 24 distritos electorales que tiene el país. Eso haría que no haya ninguna otra lista que se pueda presentar toda vez que necesitas 5 distritos que te avalen, ¿no? Sí, tal cual. 20 presidentes de partidos de distintas provincias argentinas han firmado la adhesión a esta lista de unidad que encabeza el gobernador de San Juan José Luis Gioja, actual diputada nacional, un compañero de una trayectoria impecable, de una gran sabiduría, de mucho equilibrio, y acompañado por nuestro querido exgobernador Daniel Scioli, por el secretario general de la CGT Antonio Caló, la gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, la secretaria de la Mujer. Bueno, en definitiva, consolidada la lista con el apoyo, como habíamos dicho antes, de los sectores mayoritarios del justicialismo. Algunos dicen, no, pero en esta lista no está la cámpora. Están equivocados. Hay compañeros que pertenecen a esa organización, como el compañero Walter Festa, el intendente Moreno, y también hay muchísimos compañeros... Sí, lo que pasa es que te llevaste los mejores. Algunos muchachos de la cámpora, obviamente que querían estar ellos, y el peronismo es como que tomó lo mejor de la cámpora, lo incluyó, y dejó lo que la sociedad criticaba. Por eso por ahí... Bueno, Mario, hasta último momento, mirá, hasta último momento estuvimos charlando, yo personalmente también, para poder ampliar la base de sustentación y que esté en todos los sectores. De esa forma, tenemos al intendente Moreno, Walter Festa, dentro de esta gran unidad, dentro de esta lista, perdón, de la unidad. El intendente de 25 de mayo también, que responde también a la cámpora. Bueno, y después distintos sectores muy comprometidos con lo que tiene que ver con el sector, digamos, masquinerista del peronismo. Así que, en realidad, estamos en ese sentido muy, pero muy contentos, muy conformes de poder haber motorizado esta unidad y logrado esta unidad que lo más importante tiene que ver en el... ¿para qué? ¿Para qué tenemos esta nueva conducción? Sinceramente, tuvimos que llevar adelante la constitución de esta nueva conducción por un tema legal. Sí, sí, seguro, para evitar la intervención que pretendía Doaldi. Exactamente. En realidad, los peronistas, hoy, Mario, estamos preocupados, muy preocupados, por lo que está pasando en el país. Sí, sí. Esta aceleración de las causas judiciales para estigmatizar a nuestra expresión de Cristina, para estigmatizar al Frente para la Victoria, para estigmatizar al peronismo en su totalidad de parte del gobierno Macri, que presiona a un pequeño grupo de jueces y fiscales para generar una gran cortina de humo con estas causas judiciales que no tienen solidez, como esta causa del juez Bonavio, la que tuvo que ir a declarar nuestra querida presidenta, quieren tapar con una cortina de humo la realidad de los problemas que hoy tiene la Argentina. Parece que los grandes medios de comunicación tienen prohibido hablar de el escándalo de los Panama Papers. la Argentina desgraciadamente hoy tiene un presidente que está entre los cuatro presidentes del mundo involucrados en escándalos de tener cuentas fantasmas en paraísos fiscales y hasta el New York Times escribió que el más comprometido de los presidentes en estos escándalos es Mauricio Macri. me hace acordar a otras épocas de la Argentina como la dictadura cuando en en el mundo se hablaba sobre lo que pasó en la Argentina y en la Argentina no se hablaba en los medios sobre lo que pasaba en nuestro mismo lugar. Seguro. Fernando, ¿qué reflexión te merece toda la gran movilización que tuvo la expresidenta en Comodoro Pi? Bueno, creo que fue una movilización histórica nunca en la historia de la Argentina una multitud en los tribunales acompañando en este caso a una expresidenta me parece que también tiene que ver esto con el sentimiento que hay en el pueblo creo que los dirigentes tenemos que saber interpretar siempre lo que el pueblo siente si no no somos dirigentes y me parece que también está muy claro la gente fue a acompañar a nuestra expresidenta en en esta gran injusticia que para nosotros es esta causa judicial y otras que que le han armado para querer distraer la la opinión y la agenda real de la Argentina y quieren pasear a Cristina por los tribunales de la Argentina mientras las tarifas aumentan un 500% como nunca había pasado en la Argentina yo no me acuerdo desde que nací esto es una locura total es un brutal ajuste económico que me hace acordar a las recetas del Fondo Monetario Internacional que me hace acordar a volver al pasado a las políticas económicas que llevaron a la Argentina a la peor crisis económica en la época de Cavallo y de la Rúa y bueno me parece que esto también tiene que ver con tapar que en la Argentina en cuatro meses se produjeron 150.000 despidos en el sector público y privado sinceramente yo no recuerdo en cuatro meses en la Argentina que se hayan producido esta cantidad de despidos y según la Iglesia Católica según la Universidad Católica Argentina en un estudio que entregó hace pocos días hay un millón 400.000 nuevos pobres en la Argentina en cuatro meses un millón 400.000 nuevos pobres Mario estas son las cosas de las que tenemos que hablar yo vos sabés que más allá de ser presidente del peronismo bonaerense fui 10 años intendente de la Matanza hasta el 10 de diciembre y conozco el Gran Buenos Aires el Gran Buenos Aires es la región más industrial de la Argentina y está generando un salvaje movimiento de cerrar industrias de suspensiones de despidos los sectores industriales de la Argentina no pueden soportar la devaluación de un 60% de la moneda en la Argentina de un día para otro y tampoco pueden soportar la apertura indiscriminada de importaciones entonces el presidente Macri tuvo urgencias para beneficiar a los sectores más ricos de la Argentina porque por ejemplo le sacó las retenciones a a a todo el sector agrícola cuando habría que haber sacado las retenciones sectorizadas en forma escalonada según la tierra que tenga cada cada ciudadano cada propietario que se yo a una persona que tiene 500 hectáreas en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que es el centro norte de Buenos Aires sur de Santa Fe sur de Córdoba que si tiene 500 hectáreas de propiedad tiene prácticamente a a 20 mil dólares la hectárea aproximadamente 20 millones de dólares en propiedad a esa persona que tiene una propiedad de 20 millones de dólares le dijo bueno usted no paga más impuestos no paga retenciones y a la jubilada de Esteban Echeverría que pagaba 150 pesos de luz bimestral le vino 900 pesos de luz mensual seguro si si las medidas Fernando sí a dónde nos quieren llevar seguro vienen tiempos difíciles Fernando que por ahí la Argentina hace mucho que no vivía Fernando contanos la última pregunta así no te molestamos más cómo sigue dentro del PJ porque está la postergación que hizo Servini de Curía de las elecciones para el día 28 creo que el cierre el 24 postergó cómo siguen los pasos porque iban a hacer una apelación de esa resolución sí se realizó la apelación primero te quiero contar que esa decisión de la jueza electoral la doctora Servini de Curía se hizo de ampliar el periodo de presentación de listas hasta el 28 de abril se hizo a las 2 de la tarde aproximadamente del día del cierre de listas seguro nosotros presentamos la lista a las 8 de la noche aproximadamente ¿qué te quiero decir con esto? que la jueza no tenía no sabía mejor dicho que a nuestra lista le apoyaban 20 provincias con la firma del subpresidente de partido sí, sí y que no podría haber otra lista porque no iba a tener los javales adecuados porque por donde mínima cada lista tenía que presentar 5 adhesiones de presidente de partido de provincia y somos 24 provincias seguro pero bueno me parece que como sigue como va a terminar bueno nosotros con este con esta sólida lista que hemos logrado llevar adelante como escuchando la voz de la gente ¿no? porque en todas las ciudades de las provincias cada ciudad que recorría la gente me decía Fernando unancé trabajen por favor hagan algo sí, sí trabajar unidos al plan económico que está llevando adelante Macri a los despidos y a toda esta andanada de cosas que nosotros no veíamos un brutal ajuste económico de esta época sí, sí además tampoco nadie lo esperaba pero bueno no yo veo mucha improvisación en este gobierno veo poca capacidad política de gestión veo un 80% de funcionarios que vienen gerentes de empresas privadas pero que no tienen sensibilidad social y así como Néstor Kirchner alguna vez vino a cambiar la Argentina proponiéndonos un sueño Macri nos está proponiendo una gran pesadilla a los 40 millones de argentinos por eso desde el peronismo bonaerense venimos trabajando para llevar adelante justamente lo que la expresidenta Cristina dijo el otro día en Comodoro Pi nosotros venimos trabajando para llevar adelante una gran mesa de diálogo multisectorial con todos los partidos políticos con la CGT queremos convocar a la iglesia a los empresarios las federaciones de comercio las federaciones de pequeños y medianos productores rurales a una gran mesa de diálogo y consenso para tratar de parar este brutal plan económico y político que lo único que va a lograr es que volvamos a la peor de las crisis económicas y sociales de la Argentina Cristina justamente dijo tenemos que trabajar para lograr un frente patriótico nacional más allá de las ideologías y los partidos políticos a mi me acuerdo cuando empecé a militar en la escuela secundaria en el centro de estudiantes me decían unidad de concepción y unidad de acción casualmente seguro bueno Fernando muchísimas gracias por habernos atendido es bueno que la gente escuche de sus protagonistas como se va escribiendo la historia vos sos uno de los protagonistas que ha tenido en estos tiempos el peronismo y es mucho mejor que lo expliquemos nosotros que lo cuenten ustedes si aparte me parece que como los grandes medios tienen blindada totalmente la información creo que lo que lo que podamos generar a través de de Fernando la revista La Tecla y todas las radios que componen Cadena Río a lo largo del país sabés que van a estar la puerta abierta nosotros sacamos a todos aquellos que quieran expresarse obviamente a veces no nos quieren recibimos ya una visita de la autoridad que controla la CFM obviamente no somos los más queridos pero no nos preocupa y si nos tienen que clausurar nos clausurarán o sea nosotros vamos a seguir dándole micrófono a todos aquellos que quieran hablar y que no importa lo que digan porque los que juzgan después es la democracia cada dos años bueno por eso exactamente por eso Mario bueno por supuesto que vamos a estar siempre apoyando apoyándolos y a la altura de las circunstancias del peronismo bonaerense si pasaría cualquier cosa de ese tipo yo siempre digo yo doy la vida para que el peor de mis adversarios políticos pueda expresarse eso es la democracia pero parece que como Cristina dijo el otro día la letra K si la podrían prohibir del abecedario lo harían pero yo quiero ampliarlo de Cristina me parece que Macri quiere eliminar la letra P la P de participación la P de política la P de popular o la P de peronismo porque cuando ellos dicen por ejemplo Miquet y Carrió como voceras ahora del macrismo después de la demostración multitudinaria del otro día de cientos de miles de argentinos empezando a decirle basta a este plan económico y a este ajuste brutal que está llevando adelante Macri que beneficia a los más ricos que perjudica a la clase media de los trabajadores Miquet y Carrió dijeron que estaban preocupadas que estaban angustiadas yo diría que no se pueden angustiar de una demostración de de la participación popular en la calle seguro cuando hablaban de de que la movilización popular era una barbarie y para nosotros la movilización popular es ejercicio de la ciudadanía seguro bueno Fernando muchísimas gracias por habernos atendido no por favor muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande para toda la audiencia bueno estábamos con Fernando Espinosa presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y uno de los hombres que armó la lista de unidad en el PJ de Nacional y un saludo y un saludo